Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más, venimos con un videazo espectacular porque venimos con respuestas, sí, Otavola le respondió a un Micha, tuviste todo lo que dijo el Micha y él, pues claro, era de esperar que Otavola respondiera y lo hizo de una manera que vas a tener que escuchar porque es verdad que esto merece tu tremendísimo like y además el que merece tu tremendísimo like es el más duro, el más grande, el único, el inmenso, el... el insustituible, el animal del coro, romay la sangre, acere, acere. ¡Eso! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¿Viste lo que yo formé aquí? No, no, porque has formado, tú vas a ser hasta ahora mismo. ¡Tumbaste hasta el barba de... ¡Dios! ¡Dilo como se puso! ¡Y hombre! ¡Estaba erriado contigo ya! ¡Estaba erriado ya! ¡Mira! ¿Tuviste lo que formé aquí? ¡No, no! ¡Yo estaba sentado hasta ahora mismo aquí! ¡Me pareja ahora mismo! ¡Se paró tremendo corretaje que formó! ¡Y esto como la vio un guayabito! Buenas noches, buenas noches mi gente, comparte el programa, comparte porque hoy venimos con los temas que a ti te gustan, con los temas calientes, con los temas que a ti te encanta decirme cosas. Y por allá atrás tenemos a... ¡La C3! Saludos, saludos, mis bellos preciosos, ¿cómo están hoy? Te invitamos a ver y prepararse para esta nueva directa en su canal de siempre, Adrián Fernández. No, hoy venimos, hoy venimos rompiendo, hoy venimos rompiendo. ¡Vamos a romper los duros! ¡Uf! ¡Esto se va a poner bueno hoy! Porque venimos con la respuesta, la respuesta mucha, que eso lo está esperando todo el mundo, porque eso es uno de los temas más calientes que hay ahora en las redes sociales. Pero primero, lo primero, es otra polémica también que hay, y que sé que te quedaste enganchado a ver con esto. Y se trata de Dani Homme con este problema con Baby Lore, que supuestamente le copió un fragmento del tema. Dani Homme al parecer ya se quiere retirar, no quiere que esto se convierta en una polémica, en algo bien mediático. Quiere continuar en lo suyo, en la música, y este fue el mensaje que dejó. Yo no soy polémico, yo no estoy pa' polémica. Yo lo hago música linda pa' que el público disfrute. Solamente salí a defender mi canción, a defender lo que yo creo que copiaron. No me voy a meter en más nada, no voy a opinar más nada, no voy a decir más nada. Róbense todas mis canciones, que no me voy a meter en nada. Ni voy a decir más nada, ni me voy a meter en nada, ¿ok? Este video es pa' eso. Así que ya lo voy a publicar y no voy a decir más nada. Ahí está, Dani Homme. Frenó. Cerró capítulo, ya parece. Frenó ya. Hace bien que se concentre en su tarde, claro que sí. Que se concentre en lo suyo, y eso es más nada. Pero, pero, uno que sí está inmerso en la polémica, que no la suelta, es Yotuel. A Yotuel le metieron un mensaje, pero me dio una respuesta. Wow. Quiero traértelo por acá. Y dijo, le dijeron, le dijeron a Yotuel esto, ¿eh? ¿Por qué se sube? Vamos, echa pa' abajo, papi. Más pa' abajo, pa' poder leer yo. No, lee ahí, sé, porque es verdad que esto de aquí a esta distancia. Eso fue el necio en las redes sociales que le escribió un mensaje a Yotuel que estaba fuerte. El necio dice a Cere que el documental sobre la canción se lo tenga que hacer ustedes mismos. Entre paréntesis, autores de la canción, ya es una talla jorobá. Yotuel respondió, gracias por permitir que la gente realmente sepa cómo no me paga la CIA ni el FBI, cómo acostumbran tus amos a ordenarte que digas. Con un solo comentario has desmontado 64 años de mentiras. Sin darte cuenta, eres más de patria y vida que de patria o muerte. Ahí está. Lo que pasa es que el necio le dijo a Yotuel a Cere, no está fácil que ustedes mismos se tengan que hacer su propio documental de su propia canción. ¿Entendés? ¿Pero quién es el necio? Un comunista de las redes. Hola. Y Yotuel le dijo, coño, ¿verdad qué, que niño? Qué bueno tu comentario. Eso nos apoya porque ya se sabe que la CIA no nos está pagando. La CIA no hizo el documental, fuimos nosotros mismos con nuestros propios recursos. Claro. Ni la CIA ni el FBI. Pero hablando de comunista y todo eso, tú sabes quién se metió en mi directa hoy y que tú lo estuve comentando en la casa. El guerrero cubano, metido en mi directa de TikTok. ¿Qué te dijo? Hablando porque a mí se me poncha. Oye, quiero agradecerle a la gente mía de TikTok. Tienen que decirme en TikTok, Romain La Sangre y un bajo oficial. A Adrián también. Y a la Cere en TikTok. Se me ponchó la goma del carro hoy. ¿Eso te pasa por comprar esas gomas que tú compras en Ross? Todas que se rajan todas. Yo no voy a comprar goma en Ross si yo lo que estoy es rentando un carro. ¿Qué goma voy a comprar yo? Esa gente lo que tienen que dar, mami, es goma buena para yo, para yo no chicopalarme. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, ya la goma va a rotar. Y yo me voy en vivo en TikTok. Y es una pieza explotada en comunista, mía. Sí. Para el PSC, la FNC. Claro, porque ya te vieron pasando trabajo y dicen, ¡Mírame, alegro! Y se ríen de TikTok. Partido de la risa. Eso te pasa por no sé qué. Todo es otavole, otavole, otavole. ¿Sí? ¿Por qué es tu padrino? ¿Por qué es tu padrino? Pero que se lo digan ellos a él. ¿Cuál es el mío? Me quieren coger el lado más débil. Ah. Entonces, ah, tuve que meterle bloqueazos esos de un kilómetro. Sí. Y claro. ¿Quién será el Guerrero, sé? No sé, papi. Yo no sé quién es. Yo sé que es un comunistón. Y yo lo solté el momento, mía. Decía otavole un tiempo que era un humorista de Cuba. Sí, pero parece o no sé. Después salió otra persona. Ojalá. Bueno, en fin. Lo que pasó fue que ya bloqueé. Ya lo pude resolver. Gracias a todas las personas que me estuvieron ahí achicopalando ahí en la directa. Y bueno, nada. Resolví el problema de... Ni tuyo. Ponte pa' esto, papi. Ahí, 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 ahí. Ahí. Oye. Pero mira, hablando del documental. Sigamos, sigamos con el tema del documental. Porque así mismo con, con la, con el financiamiento, ¿no? De los mismos autores o de uno de los autores. Yotuel en este caso, eh, ganó. Está ganando premios en festivales de cine. El documental de Patria y Vida. Así que felicidades a Yotuel, a los realizadores, a los autores, intérpretes y todo el que tuvo que ver con la canción. Una canción que realmente ha generado un tremendo movimiento en Cuba. Y ha servido para despertar a mucha gente que se encontraban también un poco con la venda en los ojos. Así que felicidades. Felicidades a todo ese equipo que ha logrado esto. Y también te quiero comentar. Mira, notición. ¿Qué pasó? Notición. El próximo día 3, recuerda. Ay, 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 ay. Se le montó el sexy. El sexy. Miren, chavales. Miren lo que viene ahí ahora. El próximo día 3. Día 3 viene concierto. Recuérdalo tú en Flamingo. Si no has comprado tu entrada, cómprala. Porque no te puedes perder el ventazo de Diana Fuentes. Flamingo. Hello. Hello. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué lechita? ¿Qué lechita? ¿Qué lechita para que lo mal los dientes? Estoy metiéndome sobredosis. Bueno, metiéndome no. Qué vulgar. Estoy incorporando el jengibre a mi vida. Porque quiero recordarles que el 3 de noviembre, el 3 de noviembre nos vemos en Flamingo. Caballero. Caballero y dama. Dama y caballero. Damas y caballeros. El 3 de noviembre estoy en Flamingo Theatre Barn. ¿Tú vas? ¿Tú vas? ¡Ey! ¿Vas a hacer? ¿Tú vas? El día 3. Mira el cutie ese mío. Ella es frentoncita, pero olvídate la frente mío. Ahí no se ve frente. Mira el cutie. Oye, ese mío. ¿Tú vas el día 3 a Flamingo? Claro que yo estoy ahí ya mío. Yo estoy limpiando el baño y todo ahí. Yo voy a trabajar ese día ahí de limpia baño, lo que sea. Todo que está ahí. Claro mío. Vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué pasa en el concierto. Y se va a estar el simafón. Va a estar también Leoni Torres. Y una artista femenina. Una cantante femenina. ¿Quién tú crees que es? Sorpresa para ti también. Sí. Una cantante femenina va a estar en el concierto. ¿Ya está confirmada? Confirmada. De Diana Fuentes. Paltatrada esa fresca. No, lo voy a decir. Lo voy a decir ahí. Te vas a enterar. Pero si es Paltatrada la que yo te digo. Paltatrada. Está bueno ya. Mira lo que dice Diana Fuentes. Ahí voy a estar haciendo un concierto. Ya les había comentado que tengo invitados estelares y espectaculares. Leoni Torres. Sima Funk. Otro de los invitados que tengo para el 3 de noviembre. Es una dama con quien hemos trabajado muchísimas veces. Pero casualmente nunca hemos cantado en vivo. Nunca hemos hecho nada juntas en vivo. En un concierto en vivo. Y me voy a disfrutar mucho ese momento. Y esta dama se llama Aide Milanes. Tengo a Aidecita invitada también para el 3 de noviembre. ¿Cuál es la sorpresa? ¿Quién es Aide Milanes? Yo pensé que era amiga tuya. ¿Aide Milanes? ¿Pero quién es ella? ¿Aide Milanes? Sí, Aide. ¿Yo la conozco? ¿Tú la conocías? No sé. Estaba en Zona Bateable tocada. Zona tocada. Pero tú todo lo tienes que basar en eso. No, chico. Que en Zona Bateable musicalmente hablando. Ah, musicalmente hablando. ¿Viste? Yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Segre. Tú vas a tener que tomar media. Cualquier comentario. Tú tienes una tupición. La gente me entiende. No, estoy entupido porque sí. Estoy entupido porque ya llevo varios días allá. ¿Entiendes? Arriba de Google. Pero entiéndeme a mí. Lo tengo en Google quemado, amigo. Google me ha dado bienvenido. Bienvenido, Romay. Entra a tu casa. Tú estás loco. Ahorita veo un ministrado. Ahorita veo un ministro de Google, amigo. Claro mío. Se sabe los nombres y todo. Tupío. Yo busco por alfabeto las candelas. Sí. Claro mío. Hoy me toca la M. Marisela no sé qué más. Ah, candela. Tú sabes, pongo yo. Mira. ¿Se creen qué cosa es esto aquí? Mira, Adrián aquí. Yo no entiendo nada. Explícale. Adrián. Eh... ¿Quién es Marisela Rica? Mira a Marisela Rica, señor. Eh... Ayer Milanea. Por directo, amigo. Ayer Milanea. Después te lo voy a enseñar por Google. Después me lo enseña ahí. Pues búscala por Google después. Oye, es que tú la pones en pausa, amigo. Por gusto, amigo. Ahí no hay un fallo. Ahí eso está HD tocado. 4K. Mira la carita de esa, Sergio. ¿En serio? Yo voy a buscar algo. Voy a poner pausa. Con mucho respeto, Diana. Con el respeto que tú te... Y a su esposo también. ¿Eh? Y a su esposo también respeto. Y a su... Que está ahí con mi hija. Bueno, a usted tampoco. Eh, Dianita, con el respeto que usted se merece a su marido. Pero es que Adrián la pone usted en pausa y usted no tiene defectos. Usted está todo positivo donde quiera, chaval. A ver, déjame ver. Otra vez. Mira. Mira eso, amigo. ¿Usted está linda o no está linda? No, ella es una dama. Es una mujer linda. Sí. Es una dama bonita. ¿Eh? Es una dama bonita. Ah. ¿Una dama? Tú estás para que te explote en el carete. Pero, ¿qué te puedo decir? Si aquí la Secre puede encontrar... Oye, ve acá a Secre, por ejemplo. Ve acá a Secre, por ejemplo. Ve acá a Secre, por ejemplo. ¿Está feo William Levy? Sí, no, no, no. No, está demasiado feo. Sí. ¡Muy feo! ¡Horriblemente feo! William Levy está más lindo que Diana Fuente. Ya ha entrado. Tan feo que lo quiero traer al programa para que todas las niñas vean la fealdad. ¿Ya? Eso fue presidio chileno. ¿Presidio? ¿Presidio? ¿Presidio chileno? Sí. Concierto tan tanque. ¿Ya? Tú sabes más que William Levy, chaval. Sí. Como sabe la Secre. Pero no, no. Concierto de Flamengo. Ese desenfoque tan grande. Pues enfócame ahí. ¿Qué les puedo decir? Va a ser una noche muy sabrosa. Una noche de música, de canciones lindas, de también bailoteo, de enamorarse, de perdonar. De todas esas, de todos esos detalles que nos hacen la vida y nos hacen los momentos maravillosos. Entonces, nada, les vuelvo a repetir para los que se conectaron ahora el motivo de este live que he estado haciendo de manera recurrente. Pero es porque realmente no quiero que se pierdan este concierto, que es un concierto que me da, me hace mucha ilusión poder defender canciones que tengo en colaboración con otros artistas que son amigos, que respeto y quiero muchísimo poderlas defender en vivo, porque de eso se trata esto, ¿no? Mira, Adrián, pon pausa rápido y discúlpenme, mi gente. Te voy a enseñar porque tú estás frito. La mujer, cuando habla contigo y se toca el pelo, esa está frita contigo. ¿Está frita contigo? ¿Murió? Ella sabe que nosotros la estamos mirando, mía. Ella lo está haciendo a ver. Yo tengo calles y yo tengo vista para eso. Ella sabe que ella va a salir en el programa hoy. ¿Entiendes? Porque cuando va a la promoción, ya ella sabe. Sí, porque ella ya me puso en su historia. Sí, 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 orgullo para robar la sangre, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. ¿Entiendes? Sí, para los envidiosones esos, los tubillos que están ahí en el chat, y eso. Y ella se toca el pelo porque sabe que es su sangre, la ama y tal. ¿Ah, sí? Claro, ¿entiendes? Y sigue hablando ahí, dile que sigue hablando. En vivo que ustedes se las puedan disfrutar. Y realmente me encanta poder tenerlos en mis conciertos, ¿no? Entonces, ese es el motivo de este live. Este concierto que voy a hacer el 3 de noviembre es aquí en la ciudad de Miami. Mi casa donde vivo hace... Estamos en el 2023. En donde vivo desde el 2016. Vivo aquí en Miami. Pero bueno, vivo... Vivo fuera de Cuba desde el año 2012. Es interesante porque hay mucha gente que no... Que no conoce eso, que no lo sabe. Yo me mudé a Puerto Rico. Me fui a vivir a San Juan, Puerto Rico en el año 2011. Me fui para Puerto Rico. Y en el año 2016, me mudé para Miami. Es decir, desde el año 2011 vivo fuera de Cuba. Primero, Puerto Rico me acogió en una isla hermosa, maravillosa. Mi hijo nació en San Juan, Puerto Rico. Tengo un hijo boricua, puertorriqueño, cubarican, cubano puertorriqueño. Y en el 2016, entonces me mudé acá a Miami. Y acá en Miami, el 3 de noviembre, estoy haciendo un concierto maravilloso, hermoso, bello, espectacular. Está peor que yo con Cele Márquez. ¿Quién? A Diana Fuentes. Ella te está hablando de algo, va, va. Y de pronto te dice... Y recuérdate que entré de noviembre... No, yo te iba a decir algo. Ella repite... Ella como que indaga mucho en su estancia puertorriqueña. Ah, sí. El tipo que ha repetido varias veces. En todos los videos repite que... En Puerto Rico. Sí, algo que la marcó. Algo que pasa que tema, la marcó. Ella cuando... La marcaba el día que... Para... Como cierre, de alguna manera, de este 2023, que ha sido un año musicalmente que me ha traído un crecimiento personal muy grande. Ahora, a partir de que abro mi propio label, pues, la verdad que me he dedicado mucho más a trabajar en las producciones, en los videos. No sé si vieron el video del amor lo cura todo, con el flaco, con Lenier. Fue toda una preproducción que me disfruté un montón. Trabajar desde los diseños del vestuario, la locación... Todo esto... Todas estas canciones las vamos a estar cantando el 3 de noviembre. En Flamingo. Con invitados muy especiales. Como Leo, Leoni Torres, invitado Sima Funk, invitada Idesita Milanés. Y... Otros invitados que les iré contando ya después la semana que viene, pero... Nos queda nada. Estamos para Flamingo, yo creo que apenas dos semanitas de Flamingo. Entonces, vayan a comprar los tickets. Que los tickets ya están disponibles en la página de Flamingo. Los tickets, ahora cuando se acabe el live, lo pueden encontrar. El link está también anclado aquí en Instagram, en mi biografía. Van a ver un link que es grande. Y ese link solamente lo tienen que pinchar y lo lleva directo a comprar los tickets. Así que ya saben, familia. El 3 de noviembre los espero en Flamingo. Acá, en mi casa, en la ciudad de Miami. Ahí los veo y los espero a todos con muchas ganas. Con mucha ilusión. Con mucha música. Con mucha gente linda. Que va a estar ese 3 de noviembre. Viernes 3 de noviembre en Flamingo. Papi, es una. Yo pincho todo el link. Todo el link ese se lo voy a pinchar todo, mío. Momento. Y te voy a decir más. Y el 3 de noviembre es el cumpleaños mi pura. ¿Te vas a celebrar ahí? Claro mío. El cumpleaños mi Silvia bicha ahí. Normalmente ahí celebrándolo un día. Te tienes que tirar una foto con ella. Ay, chaval, papi. Una fotito. Un besito en la carita. No, en la cara. No. Una trompeta esa tú. Cuando le des la boca en la cara. Besa en la cara. No va a tener ni que bañarse. La rodea. No va a tener ni que ir bañando. Yo le voy a explotar en babas a toda la cara. ¿En serio? Está bueno ya. Esa es una mujer casada y con hijo y todo. Pero eso es con mucho respeto. No, sí. Con tremendo respeto. Eso es con el mayor respeto posible. Ay, mi madre. Yo respeto a tu hija de marido. Sí. El respeto del marido es normal. Sí, con el respeto del marido. Pero no está linda. Sí, es bonita. No, linda. Sí, es linda. Ay, mi madre. No, bro. Vamos así. Vamos para allá, vamos para allá. Sí, vamos. Suerte, Diana. Coño, aquí hay parte de un habanero de La Habana vieja de Alamar y de Las Candelas y de Santiago y de todo el mundo. Sí, porque tengo bomba. Sí, porque soy de La Habana, pero tengo eso de Santiago, ¿sabes? Sí. Eso íntimo de Santiago, ¿sabes? Los santiaderos son unos loquitos. Sí. Esa gente no es casa. Te estás dando propaganda allá para que cualquier cosa aquí, ese producto, ¿no? Tirando una... Yo sí, ¿no? Yo soy de Santiago, yo soy santiagero también, porque tengo mi higiene de santiagera. Mira al Guerrero Cubano ahí, ¿ves? Nah. Este se asusta. El Guerrero Lyrics, Guerrero Lyrics. Ajá. Reventando el superchat. Ah, sí, sí. Gracias, gracias, gracias por eso. Pero el S.L. Markel es... Canaladrianfernandez, arroba gmail.com, es S.L. Markel. Así que visítalo por ahí, date un vueltazo y descarga ahí toda tu emoción. Es Canaladrianfernandez, arroba gmail.com, es el canal ahí. Oye, salúdate. Ah, no, y tienes que descargar la radio, la radio online, para que disfrutes de la música online ahí que está 24-7. Puedes descargar entrando al sitio adrianfernandestv.com. Tú entras a adrianfernandestv.com y ahí va a estar el enlace para que descargues la aplicación. Incluso desde la misma página web también puedes escuchar la radio, puedes chatear con nosotros ahí, que casi siempre estamos en el chat, pero puedes descargar la aplicación que están los enlaces ahí. Y también, en el caso de los de Android, en la Play Store está la aplicación. En el caso de los que tienen iPhone, pues en la página web puedes descargarla y disfrutar de la mejor radio, la mejor música cubana 24-7. Oye, agradecer a todas las personas que están entrando ya a la radio, que están ahí hablando con nosotros. Sí, sí, sí. Hay una pila de gente ahí ya descargando con nosotros ya. Seguro. Bienvenidos a la mejor radio que tiene Miami ahora mismo. Gracias a toda la gente que siempre está en el chat ahí compartiendo y eso. Y el próximo día 4, ya después que salgas ahí de Flamingo el día 3, después al otro día vas y te dejas al mejor concierto que vas a disfrutar en la escala, ¿no? Sí. Y las candelas. No, en la escala ahí, con el taller. ¡Cartelera! Viernes, gente estampa. Mojito. Mi gente linda. No está bien. Tengo alas. Dallas, Las Vegas. Y lo que más prioridad tiene es el 4 de noviembre en la escala. Bajar un poco de suerte en la escala. Voy a ganar el juego. Concierto histórico. A ustedes se lo olviden. Ustedes saben que yo no miento. Estaba aguardando. Oye, el taller ha bajado, ¿eh? Ha bajado, sí. Sí. Sí, está estresadito. Ah, es por estrés. Claro. No, él está haciendo dieta y corre y todo. Claro, pero él se autoestresa también porque el estrés... Va a bajar. Claro, güey. Oye, me falta estresar. ¿Dónde es la estrellona esa? Ya está casi tú. Mira, mira, espérate, espérate. Te quiero... Esto es un tema serio. Hablando del peso y todo eso, esto es un tema serio. Porque me enviaron hoy una foto y esto es para que la gente, los que protegen los animales y todo eso, se enteren porque es verdad que está bien preocupante. Me mandaron una foto ahora mismo del león del zoológico 26. Mi hermano. Un líquido, ¿no? Mi hermano, mira esto. Mira esto. Esto no es boncha. Esto no es nada. Esto es impactante. Mira eso. Impartante. Eso es un león, ¿verdad? El león del... Ese es el león del zoológico 26. Pobrecito. Mira eso. Qué pena. Mira cómo está ese animal, a ser. Espérate, pero eso será fotocopia. No, eso es... Me mandaron la foto directamente desde La Habana. Eso es un... Eso da vergüenza. Eso es para coger a esa gente, compadre, que trabajan con esos animales, que están encargados de cuidarlos y meterlos más presos que al que vende leche en la calle. ¿Qué clase falta de respeto tienen esta gente? Eso, una falta de respeto. Esos leones se mantienen con col, lechuga. Con col. Sí. Oye, eso da lástima, a ser. Ese león tiene que tener un sufrimiento. Ese león se está cagando en la madre, el que lo puso ahí en la hierba. Eso es portado, ¿no? Eso se lo exporta. No, es que él no tiene fuerza para comerse al que viene a echarle las coles. Claro que no, a ser una rata gigante. A ser, no empiece a ser. No, pero en serio, yo pensé que era una rata cajero, porque tú lo ves así de refilón y una rata tan grande con pelo. Porque las ratas a veces tienen pelo, y mira eso. No, pero la gente... Está fuerte. La fula, eso está fuerte. Está fuerte, fuerte. Y no me imagino ser un león. No me imagino los... ¿Los otros animales ahí? Un gato que esté ahí. Papi, un gato ahí es un hilo pescal. No te he río, padre. Tú todo lo cojas aquí a hacer. A ser, es que tú... ¿Para qué tú vas a echar a esas jorubanas? Es que hasta... Si un león del zoológico está así, imagínate un gato que esté ahí en el zoológico. No, el gato no. Ahí no hay gato. Se los comen. Ah, el gato le dan la comida a ellos, ¿no? Sí. ¿No? No. No, no, pero en serio, en serio. Eso es una falta de respeto. Eso está fuerte. En serio, aparte el bonchito, eso está fuerte. Impactante. Eso, oye, eso da lástima, van a llorar a Ceres. Papi, tú le pones ahí una musiquita del Titanic y se te da agua en los ojos. Tú viste, tú viste que tú te pones... Tú viste que tú te pones pesado, Ceres. Tú viste que tú te pones pesado. Tú viste que tú te pones pesado. O sea, yo estoy hablando conche, cabrero. Yo estoy hablando conche. Yo estoy hablando serio, bro. Tú le... Mira esa foto y ponle la música al Titanic. Pon la música de Romay. A ver. Pon la música de Romay. Ya no empieces, Ceres, no empieces, no empieces. Papi, mira, vamos a probar los ojos, Mio Suavio. Soy actor fula. Yo soy más actor que una pila de gente ahí que dicen hacer actor. Sí. Yo tengo que trabajar. Yo voy para arriba de una película. Confía de eso. Bueno, lastimosamente, pero bueno. Es así. Pero bueno, vamos a trasladarnos a... Mira. Oye, hoy viniste de Alien Fashion, mira. Alien Fashion por aquí. Mira. Alien Fashion. Y... Para esto no. Para... No, no, ese es Alien Fashion, pero para abajo sí. Para abajo, para abajo. Ese es el juego. Alien Fashion nos arregló la parte de arriba y la parte de abajo a ti. Eliel acabó con nosotros. Ya, porque quita el león, Aria, que no me deja concentrarnos. Ya. Pero nada, te voy a estar trayendo para que te llegue, para que llegue, llegue de ahí a donde está Eliel y para que te lleve es lo último y lo mejor, lo más. No, mira, te he tapado la cara ahí. La basta en canedón ahí. En vez de quitar el león, quitaste Romay. Y de arroba ahí. Me tapado. Llegate. Llegate ahí donde está Alien Fashion para que te eche lo último, lo mejor, lo más duro, lo que está de moda. Sí, síguelo en sus redes sociales, Alien Fashion, en Instagram. Y además te dejo su teléfono por ahí. Mira, porque tú no te mientes. Esta semana van a entrar cosas nuevas. Esta semana van a seguir entrando cosas nuevas. A partir de esta semana en adelante, vienen un busto de cosas nuevas. Pedí como, vienen como cuarenta y pico modelos de pantalones, pus, de todo. Vienen cincuenta y pico modelos de pullover. Vienen casi cincuenta modelos de zapatos. Todos de primera línea, todos andan disparados. Vienen una pila de cosas. Medias, casoncillos. Ahora es cuando viene una pila de cosas. Todo fuerte. Vienen una pila de cosas y de estar también. Pullover. Chorinas estas, las corticas que se están llevando a digestar. Vienen chaquetas, chaquetas. Huevos, esencias, los largos. O sea, que se está acercando ya el tiempo grande. El tiempo invierno ya. Y hay que empezar a comprar ya algunas cositas ya para invierno. Vienen huevos, esencias. Chaquetas, lujirón, también voy a empezar a traer también ahora. Vienen un busto de techo. Tú sabes, a ti te gustan los techos. Vienen un busto de techo, huevo. Entonces, vienen bastantes cosas. A partir de ahora, van a llegar bastantes cosas. Cintos, pantalones. Todos los pantalones que van a llegar, demasiado fuerte. Y ahí ustedes van a ver de ahí. Si están pendientes de mis historias, van a ver las cosas que van a llegar. El viernes, el viernes, 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 viernes. El viernes, el viernes me llevan unas cuantas cosas. Empezar a vender en un precio más que lindo. Así que ya saben, cabrón. La mentada. Manténgase al tanto del foro que viene a partir de ahora. Bendiciones. Estamos al tío. El viernes vamos a salir el fashion. No, es que yo tengo una falta, papi. No puedo ir el viernes porque no tengo la ropa que tengo, no... Pobrecito. No tengo ropa, bro. Los candiolos ya me quedan anchos. Pero, güey, sin camisa o no sé. Viernes para allá, descascarado, completo. Eli. Coño, mira, mira. Vamos para allá. Vamos el viernes. Vamos para el viernes a ver si... Pero no a nada. A visitar. Claro, güey. Normal a visitar a Eli. A Eli en fashion, güey. A Eli en fashion. Siempre se mueve eso. Mal a hacer una visita. Sí, una visita acontecida. Tomar un poco de agua, papi. Y, de paso, pasamos a un cuarto a ver los detalles. A ver lo que tiene, pero a mirar. Sí, a mirar. Sí. Otra chico para el Eli. Normal. Ve guardando los amigos ahí. Oye. Oye, nada, llégate. Légate ahí a sus redes sociales. Elien Fashion. Elien Fashion en Instagram. Y para que veas todo lo nuevo que está trayendo. Y también quiero comentarte, mira, hablándote de gente buena, de gente bondadosa y espléndida. Te quiero comentar de la diosa, que ya sabes tú que tiene nueva casa. Pero hay algunas cosas de la casa que están buenas igual, pero no le gustaron mucho. Quiere hacer alguna remodelación y está regalando muchas de las cosas que tiene ahí. Nueva, nueva. Mira esto. Le estoy regalando una lavaplato y le estoy regalando un fogón con horno. Esas dos cosas las voy a regalar si a alguien le interesa. Por favor que me escriban al privado que quiero regalarla. Lo cogí con la casa, sí, pero lo voy a cambiar porque tengo que comprar una lavaplato y comprar un fogón porque tengo que cambiarlo para que me machee con el color del frío. Funcionan perfectamente bien, pero no me voy a quedar con ellas. Entonces escríbanme al privado una lavaplato y un fogón grande muy bueno con horno. Lo voy a regalar. Y lo segundo que quiero decirles es que este 27 Poffy apóyenme ahí en Flamingo. Estén conmigo en Flamingo. Viernes 27 de octubre apóyenme ahí en Flamingo. ¿Ok? Que están todavía mesas disponibles y sería inmensos grandes que ustedes estén ahí conmigo para el viernes 27 de octubre en Flamingo. Se los voy a agradecer muchísimo. ¿Ok? Apóyenme ahí en Flamingo. Estén ahí conmigo. Quiero darles un concierto bien lindo. Quiero regalar tres regalos a los tres mejores disfraces. Si no quieres ir disfrazado no pasa nada. Vas a disfrutar el concierto igual. ¿Ok? Pero si quieres ir disfrazado quiero hacer tres regalos también. ¿Ok? Y vamos a pasarla bien lindo. Apóyame ahí. ¿Ok? Acuérdense. Escríbanme privado quien quiera el horno con la cocina y escríbanme privado quien quiera la lavaplatos. ¿Ok? Para regalársela. Para que vayan a buscarla. Yo voy a estar mañana ahí en la casa y les doy ahí la opción para que vayan a recogerla. Y se la regalo. ¿Vale? Así que les mando un beso bien grandote. Los amo muchísimo. Acuérdense. Viernes 27 de octubre. Estén ahí conmigo. Apóyenme ahí caballeros. ¿Ok? Los amo mucho, 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 mucho. ¿Ok? Que tengan feliz día. ¿Bien? Nos vemos ahí el 27 en Flamingo. Pofi. Denme una mano ahí. En la historia está el link para las mesas. ¿Vale? Vamos a pasar una noche bien linda. ¿Ok? Déjenme coca que ya no puedo seguir aquí. ¿Ok? Que ya estoy manejando ya. Seguro que sí. El 27 vamos para allá caballeros. Si quieren ir disfrazados, disfrazarse. Si no, no pasa nada. El 27 vamos para allá. Es mi cumpleaños. Vamos a dar cinturas. Vamos a huarachar. Vamos a cantar en vivo. Vamos a que ustedes la pasen de maravilla. Así que ya tú sabes. El 27 de octubre, Flamingo te va a trobar. Flamingo te va a trobar. Oye caballeros, no es Eliezer Ávila, no está vendiendo ropa. Escúpenme. Es Eliezer Fashion. Eliezer Fashion. Digo, ahora van a la finca de Eliezer Ávila. Y le dicen, no, yo lo que vendo es huevo de corní. No es rocic. Es Eliezer Fashion, yo me confundo con los nombres. Eliezer Ávila lo que vende es huevo de corní, aguacate, creo que tiene también algunas hortalizas. Sí. Sí. Y desechos sólidos. ¿Cómo que hay desechos sólidos? Sí, coli y coli y eso. Eso, eso. Hortalizas. Hacer lechugas. Hacer ensaladas. Hacer ensaladas. Y el fuerte es el huevo de corní. Sí. Pero eso es buenísimo. Sí. Tremendas hemoglobinas. Eso fue el 3 de noviembre para Flamengo y chach. Chachos parte de ese. Chachos. Y vas al concierto de Diana Fuentes el día 3. Con un lleno de corní en mi cuerpo mío. Es que el corní me va a decir a mí. Corniciado. Vamos, vamos a la finca Eliezer a hacer. Él me invitó cuando yo lo vi en Cuba primero. Él me invitó, me dijo que me iba a hacer una entrevista. Vamos, vamos a cuadrar ahí. Vamos a echarnos un vueltazo por ahí a comprar unos huevos de corní. Claro. Sí, me sirve. Cuando venga la cutia, tú sabes. Jejeje. Jejeje. Aguántate. El huevo de corní le van a decir. Si de por sí yo soy un corní, imagínate explotándome a corní. Jejeje. Oye mira, también te quiero comentar de un mensaje. Un mensaje que dejó, envió Tecachi desde prisión en República Dominicana. Esto fue, coño, pero como yo voy a leer esto de aquí allá con tel colorines ese. ¡Ah! ¡Ah! Tírame un cabo ahí, ayúdame ahí a leer eso de... Porque de aquí allá con todos esos colores. ¿Cuál fue el mensaje? Dice, primero quiero darle las gracias a Dios que estoy bien, con salud y bien cuidado. Y gracias a todo el mundo que me tiene en oración. De República Dominicana, gracias por su apoyo. Los amo mucho. Yo me siento tan feliz viendo a ustedes en Apoyo Full. El mismo día que salga de la cárcel, les quiero dar un regalito para el barrio de La Vega. Les voy a hacer un concierto gratis en Caúl, dice. Bueno. Un regalito público. Un regalito público. Eh... Quiero... Bueno, ahí no le entiendo. ¿Qué dice? Está duro, está duro. No está bien escrito. Disco en Las Vegas con Romo y de todo gratis. Gracias por su apoyo. Se los devolveré. Los amo. Ahí está. No, se volvió ahí la vega. Mecánica. Voy a echar un menú ahí para que usted me apoye ahí. Claro, claro, claro. Y con cierto horario. ¿Preciario? Sí, sí, sí. Mecániquero. Pero él no está preso ahora mismo en una sede. Él está como en una oficina, ¿no? Sí. Papi, está escribiendo. Ah, bueno, sí. O será alguien del equipo de él. O será un... Oye, escribe que voy a dar un concierto gratis y voy a repartir dinero. Ya. Bueno, ahí está. Desde RD detenido, desde Cachi, pero enviándole un mensaje a todo su público y a la gente de República Dominicana. Pero también... Es más, que vamos allá con la respuesta de Otahola Mircha. Adrián, una pausita pequeña. Es que toda la gente... Bueno, la mayoría de la gente que está en el chat están mencionando la... La tiradera. Vamos a reaccionar la tiradera. Para que... ¿Qué dice el público? ¿Reaccionamos o no la reaccionamos después? ¡Reaccionamos o no! ¡Reaccionamos o no! ¡Reaccionamos después de este video! Vamos a reaccionar después de este video. Así que no te puedes... Terminando este video no salgas de YouTube porque vamos a hacer la reacción que te gusta a ti. A la tiradera. Y como se puso. No la he oído, pero me dijeron que está... No, no. Yo no la he oído tampoco. Ni yo. Es que quería escucharla cuando reaccionaron. A mí lo que sí me dijeron es que dura bastante y que tiene dos cambios, creo. Una cosa. No, yo vi un pedazo nada más que me mandaron. ¡Pah! Pero lo cogí, papi. Por lo menos el preview se metió en una película fuerte. Sí. Así que ya tú sabes. Él hace sus películas. Sí. Así que ya tú sabes. Después de este videíto, mi gente, no salgan de YouTube que vamos a hacerlo. Cortesía a ustedes. ¿Cómo se dice? Complaciendo peticiones. Complaciendo peticiones. Ya que me han acabado el chat mío de Instagram. Entonces reacciona, reacciona. Vamos a hacerlo. Así que... Pero... Bueno. Vamos entonces con la respuesta de Otavola a Mircha. Pero sí, claro. Antes de eso, recordarte ahí que trabajamos con Feliceti Laufem. 786-498-3790 en caso de accidente de autoresbalón o caída. Vete con los mejores directos. No busques por ningún otro lugar porque los mejores abogados te los traigo yo. Feliceti Laufem. 786-498-3790. Ellos van a correr con todos los gastos de reparación de tu auto o tus gastos médicos. No vas a tener que dar un peso. Incluso para contratarlos tampoco. Porque ellos cobran al final del caso cuando ganen. Porque ellos saben que van a ganar y van a conseguir la mayor compensación para ti. La mayor cantidad de dinero directo a tu bolsillo cuando termine el caso. Así que... Llama a los mejores. Llama a los que tienen más y mejores resultados. Únete a la familia de clientes satisfechos de Feliceti Laufem. 786-498-3790. Hasta más de un millón de dólares puedes conseguir a raíz de ese accidente. Así que... Llámalo. Los mejores son ellos. Y vamos a darle entonces con Otahola que... Que le respondió. Le respondió a Misha y estuvo bien fuerte su respuesta. Aquí te lo traigo. Mirate. El oso prudencio. El hombre que no tiene energía. Que no tiene nada. Bueno, que no tiene por no tener... No tiene ni público en el concierto. El otro día te conté que el concierto... Pero a ver, le dice el oso prudencio. ¿Cuál es el oso prudencio? ¿Existe? No sé. Ya, a ver. Eso existe, ¿no? No. Eso debe ser un personaje... Tú sabes que Otahola tiene una pila de años. Eso debe ser un personaje eso de... Tú sabes. De cuando la calabacita, ¿no? Sí, sí. De cuando cambio Fabré. A ver. A ver. El oso prudencio. Ah, sí. Sí existe. Ah, y es un oso de Cuba. A ver, ¿qué es? Coño. Son unos muñequitos, creo. Sí, son unos muñequitos. Fíjate si son unos muñequitos que me ponen aquí videos de cuando Serrano no tenía bigote. Mira. El segundo video. Es de cuando Serrano no tenía bigote. Y explotaban pelos. Sí. El oso prudencio era unos muñequitos cubanos, ¿eh? Pero se parece al mecho. Oh. No sé, no... A ver. El oso prudencio. No sale aquí. No sale aquí. El oso prudencio se parece. Bueno. O no sé si será uno... Lo que me salen son muñequitos. Supongo que sean muñequitos. Pero... Pero bueno. Eso es lo que hay. Dice que el oso prudencio. No sé. No está. No está. No está. Se fue para atrás. Se fue para atrás. Directo a su niñe. Allá en Camagüey. Unión. Vamos allá. El concierto del Micha había sido un fracaso. Te puse las imágenes del concierto. Te mostré y te dije. El público que fue. El poco público asistente al lugar. Estaba molesto a las 12 de la noche. Porque el Micha no aparecía. Y te conté. Si el local está así de vacío. A las 12 de la noche. Espera que el Micha va a salir a las 3 de la mañana. Porque ellos hasta que no tengan un poco de gente. No van a salir. Al final nunca supe lo que pasó. Si cantó. Si no cantó. No te dije ni dónde había sido. Este intento de concierto. Mira Micha. Antes de entrar contigo. Tú cuando hables de concierto. Porque ya sé que te vas a ir a Cuba a hacer una gira de concierto. Mira aprende de Yerolero este. El actor y cantante que vive aquí en Estados Unidos. Yerolero. ¿Quién es Yerolero? Yerolai. No chico. Yerolero. ¿Existe? A ver si lo pone ahí en el programa. Es inglés. Yo creo que él es inglés. Ah un Yerolero es inglés. Yerolero. Es verdad que este. Me hace sacar a mí el Google de aquí. Porque está metiéndose en la talla para atrás. Está descargando para atrás. Fotosíntesis ¿no? Yerolero. 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 No existe. Ah el Lerolero. Los Lerolero. Los Lerolero. Lerolero. Guapopi. Los Lerolai. No. Fuego con los Lerolai. ¿No te acuerdas? Fuego con los Lerolai. Ah sí. Es Guapopi. Pero Otavola no le descarga el reparto. Tiene que ser algún artista de esos. Americano. Pero no sale en Google. No. Está frito entonces. Lerolero. Pero no lo pone ahí a ver quién es. Estoy seguro. O no soy su fanático. Pero mira. Viste. Está diciendo que soy fanático. Él no es fanático ni a Guapopi. Ni a Rulai. No. No le descarga el reparto. Él es Lerolero. Él es la Sinfónica Nacional y eso. Sí. Él lee otra onda. Otra onda, sí. Mira. Esto sí es un concierto y esto sí es una entrada a un concierto. Y Omil. Aprende. Así se entra a un concierto de verdad. Mira para allá. Se tira y en un cable lo baja así. Mira para allá. Mira, mira. En un cable. Eso es. Un espectáculo. Aprendan muchachos. ¿Ustedes imaginan Michaca entrando con un cable, por un cable? Ese es el problema también, bro. Sí, pero que no entran un cable, pero que entran en un carro. En un Jeep. A Romeo. Eso lo hicieron en Cuba, creo. La charanga. Cuando se tiró Michelle Massa el helicóptero en 1997, papi. Eso es un show. Un show, un show. Es que era menos. Nosotros estamos acostumbrados, bro. De allá. Vamos a cantar y ya. La gente quiere show. La gente quiere algo nuevo. Claro, un espectáculo. Quiero un espectáculo. Porque para eso tú pones disco en tu caso. Ya. Ya. Por ahí vienes, Romay. Dale. Dale. Ya. Ya me fui. La gente quiere una cosa. El cubano tiene que ir a otro nivel. ¿Viste? Una lancha rápida. Una estatua de libertad. No, pero mira. Dice que Jomil es de los mejores eventos. Sí. Ahí tienes. Ahí yo concuerdo contigo. Jomil, para mí, de lo que es el show como tal, es uno de los que, o el mejorcito, o el mejor que hace show ahí en Cuba. Gente de zona también hace buenos shows. De lo que es Alexander. Porque hacer es, la gente ya se cansa de lo mismo también, bro. Hace falta la gente ver algo que guía. Coño. Claro. Y que es algo que no se lo espera. Y yo, hey, ¿y esto ahora? ¿Me entiendes? Esas cosas sirven para su carrera y para la gente que se entretenga. Mira, mira. Y Jomil, la costa reventando el super chat. Dice, Roilán llevó unos cuantos fuera de la caliente. ¿Qué es Roilán? ¿Floilán Anensibia? Roilán. Roilán. Pero tú con Adrián son tremenda mezcla. Ah, debe ser que como que tú te llamas Roilán. No, Roilán debe ser un youtuber, bebé. Tú tienes lo tuyo. Bendiciones a ambos. Saludos a Roilán. A Roilán y a... Ah, me dice Roilán a mí. Ah, mucho gusto, Leon Mila. Romay, ¿mojiste? Romay, Romay. Dime Romay. Dime Romay. Dime Romay, Romay. Gracias a mí, gracias a verdad. Mira a Elber, mira. Elber Galán. Ah, no, espera. Elber. Elbito. Vamos a ponerle Elbito. O sea, no, ya yo lo conozco ya, por eso le digo. Ya no sé cómo él se proyecta ya. Sí. Gracias por reventar el superchame, hermano. Saludos al canal. Hablas Romay. Eh... No harás tanto los ojos que no te van a echar gotica. Un abrazo para los dos. Son los mejores. Saludos a La Secre. Ay, ay, ay. Gracias a Elber. Gracias. Gracias por el saludo. Ahí está. Vamos, vamos. Vamos a darle. Vamos a darle. Que todavía le falta... A otra. Eh, ¿cómo es? Lerolelli. Yo voy a buscarlo. Lerolelli. Hazme caso a mí. Carlos, hasta el borde del escenario. Eso fue un suceso en los ochenta. Pero ya no, amores. Ya lo que están haciendo ustedes son pequeñas presentaciones. Concierto, concierto. Esto. Pero bueno. Volvamos al oso prudencio, el del tráfico. Cuando yo era niño. Ok. Vamos a escuchar que... Cuál es el mensaje que me ha mandado otro de los discípulos de El Sauce Llorón de voz. Miriam. Hace rato está ahí, mira. Tratando de... Ahí. Ahí, ¿qué es esto? Y mira. Está ahí de una moza. Mi chaval no tiene energía. El otro no se cosa hacer. La gente le ríe la gracia. Cerex. Chamaco que lo que han llegado aquí es a tratar de salir adelante, mi hermano. Espérate, para ahí. ¿Y quién le impide que sigan adelante? Yo puedo dar mi criterio, Misha. A ver. Si no te gusta que te digan la verdad. Espera, espera. Un comentario importante ahí. Un comentario importante ahí. Hay que responder. Espera, espera. La gente lo está viendo en el video. Esber Galanga. Lo voy a decir tú y tú. Dice. La verdad. Dice. Esber Galanga. En un segundo me puso. En el chat. ¿Cuál es el cinema? Y a Adrián le ha dado un clase de freno a las videos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a hacer, papi. Tú andas, papi. No, es que hay que responder a la gente. Hay que responder. Pero, papi, eso no ha pasado ni un segundo y que te pusieron el mensaje. No, porque yo de repente mire. Ah, mira, Esber. Yo no había idea. Tú nomás viste una Z ya, ¿no? Oye. No, hay que responder las dudas. Sí. Canal Adrián Fernández, arroba email punto com. Canal Adrián Fernández, arroba email punto com, por si no escuchaste bien. Oye, es de Edwin. Oye, es de Edwin. Esta serie yo pegado con un chicle pegado en el que... Ah, me mando más, la serie. Ojo, esta parte de profesionalismo, mía. Oye, con un chicle pegado aquí, mía, así. Pero... O sea, esto que... Pero eso tú lo tienes al principio, el video. Sí, lo tengo desde que... Este chicle, cuando yo vine de Q, lo tengo ahí el congelador ahí fuera de ahí. Uy, tú sabes, pongo yo que... ¿Qué tú le echas al chicle? ¿Azúcar? ¿O leche condensada? Azúcar y el hielo y eso se conserva, tú sabes, mis, el ahorro energético, mis. O sea... Aló, chicle. Guárdalo, ponlo ahí, ponlo ahí. Eso, lo he hecho ahí ahora ahí mierda vez y ya, chicle. Momento. Oye, espera que... Canalarianfernández, arroba email punto com. Dale. Seguimos por aquí. El que tiene que tomar tratamiento psiquiátrico... El que... Mira, hace que anda, pero que... Que dispara. O sea... Se parte ahí con nosotros ahí. Dios. Dice que tiene que tomar tratamiento psiquiátrico, mecha. Tiene que tratar de metabolizar eso, de la mejor manera eres tú. O vete pa'l reparto eléctrico, hijo. Quédate allí abriendo hueco, haciendo rancho. A lo mejor allí nadie va a hablar de ti. Si eres una figura pública y no te gusta que hablen de ti, no te puede gustar cuando te alaban. No te puede gustar cuando te mencionan porque ganaste un premio. Se menciona cuando ganaste el premio y cuando tu disco, falso con Emilio Estefan, ha sido un fracaso. Se me... No. Hace que está tirada atrás. Hace que se ríe a hacer eso. Hace que... La segre anda... Anda con una risa usted. Se ríe. Se ríe que es de sola. Sí. Oye, dice uno ahí, mira la carita a tu ahora. Mira la carita a tu ahora. ¿Cómo quedó? ¿Se quedó bien? El chicle pegado. El chicle pegado. Pero tú lo viste, ¿no? Cuando se me quedó pegado aquí. Pero él está desde el inicio del video con eso ahí. Sí, te lo vi. No, eso fue ahora mismo que parece que yo hice un gesto. Ah, porque yo tenía los pejuelos aquí. Y parece que el chicle lo pegué sin querer. A mí, en vivo con un perro chiclesazo ahí, fuera de vista. Tengo que parar de... Mira, Nico. Mira, Nico, al tío. Mira. Dice, Arian, lee el primer superchat, tío. Por seguro. Gracias, mi hermano, por reventar ahí al superchat ahí. Oye. ¿Quién ha hablado así, Arian? ¿Eh? O sea, es... Omi. Omi. No sé. No. O Mara por tu hondo que me dice. No, no sé. Ah. Pero esa es la... No, no sé nada. Oye. Pero... Dice alguien ahí. Otra hora se tiró un bling bling para que no quedarse atrás con el mecha. Se tiró su cadenón. Sí. ¿Es un collar de santo o una cadena? Ah, una cadena que tiene una cuba. Es una cadena ahí. Tiene ahí 18 kilómetros de limpio ahí. Sí. Ah, sí. Superchat. Superchat. ¡Ahí, guerrero libre! ¡El guerrero cubano antiguo! Oye, te está persiguiendo el guerrero cubano. No, a mí no me está persiguiendo nadie. Mira, Elber. Adrián, te voy a echar... ¡Ventola! Pero no, a ver nada. Pero no menciones el nombre mío verdadero. Te voy a poner de Elber. Ya, está bien. Ya, vio. No te... Lo que usted ponga en eche, eso es... Privado. Privacidad total. ¿Entiendes? Aquí hay una privatización que tú no puedes imaginar. Tranquilo. Tranquilo. Usted bote ahí completo. Acuérdate. Así me entero quién tú eres. Es una información personal para mí, ¿no? Para mi consumo. ¡Oye! Déjame hacer una pregunta rápida antes que tú sigas. ¿Por qué en el canal de Adrián Fernández enlochar tantos perfiles falsos? Sí. ¿Quién es perfil falso, por ejemplo? Perfil, perfil. Perfil, perfil. ¿Quién es perfil falso? Adrián, tú tienes una pila de perfil. Se lo juro. Mira. Mira. Te voy a decir. Mira. Comenten ahí. Seorugo es un perfil falso. Arro Amarillo también. Arro Amarillo es un perfil falso. Rocío es un perfil falso. ¿Sí? Sí. Rocío es falso. ¿Tú la conoces? Yo me juego de Rocío es falso. ¿Tú la conoces? No la conozco. Mira, Lizzy Javin es falso. No es un perfil falso. El Yenderman es también falso. Spartan es un perfil falso. Saludos Spartan. Yo los quiero, no le estoy tirando. Pero yo quisiera saber por qué. Eso trae... No, porque eso a la gente le... Eso lo hacen a propósito por ti. Porque como que te da un morbos. Es morbos. Eso lo voy a decir. Usted le morbosea a verme no dar su cara. A Rocío no es falso. Ah, mira. Parece que Spartan conoce a Rocío. Ah, mira a Rocío. Pero en fin. Lo importante es que estén aquí con sus falsedas, con sus candelas, con sus linduras. Lo importante es que no juegan. No, pero los hay que dar en la cara y ponen su nombre completo, completo. Mira. Claro. José Eduardo Rodríguez Quiñones con apellido y todo. Ah, Quiñones. Ese se ve que es un hombre de tiempo. Sí. Porque Quiñones, tú sabes... Perdón a los Quiñones. Quique Quiñones. ¿Te acuerdas de Quique Quiñones? Sí, sí. ¿Apedido esto te envita? ¿Te envita? No, pero fresco. Ah. Te envita a Quiñones, papi. Eso se siente hombre, mía. Claro, sí. Fernández. 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 ¿Tú estás fuera de vista? ¿Y tú? Romay, mía. Romay. Oye, quiero decir algo. Romay es mi apellido, caballero. Todo una pila gente pensando que Romay era el nombre mío. Mira, Construnchock of Ford. El constructor de la comida es él. El constructor de la comida. Seguro yo trabajo para ti ahí en mi Uber. Ahí toca hacer. ¿Sí? ¿Seguro tú has ido a buscar Uber ahí? En la construcción. En la construcción. ¿En la construcción? Whatever. Oye, oye, DJ Ray. Oye, sigamos, sigamos. Que mira cómo lo tenemos yo. Nos tenemos todo con el cuello. Mira. Parece una virgen, ¿sabes? Las altos artículos ahí con el cuello. Las virgen que siempre salen así en las estados. No veía virgen a Ceres. Es una posición de la virgen. Pero me estoy diciendo virgen a Ceres. Le da altos artículos. Mira, 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 mira. Rita John. Regaló cinco membresías. ¿Y eso qué? Hizo miembro VIP a cinco personas. Sí. Oye, me lo hubiera hecho Ceres, Adrián. Yo no soy miembro VIP tuyo, ¿eh? Es que yo no gestiono eso. Eso lo hace solo YouTube. ¿Youtube? Es con YouTube, no es conmigo. Oye, caballero, ponganme ahí miembro VIP ahí. Y membresenme la vida mía. Hay alguien que haga miembro VIP. Voy a comentar en el chat. Mira, Romay, tu amigo se despeinó de nuevo. Y también Andrés Padrón. Caballero, voy a comentar en el chat. A ver, a ver. Yo me veo lindo aquí en el teléfono tocado. Súper lindo. Voy a comentar en el chat ahí. ¿Por qué ustedes no me membresían a mí esa jugada ahí, mi gente? Voy a poner hola. Para que te echen membresía. Sí, a ver cómo es. Mírame ahí, ahí. Salía ahí lindo ahí. Báfata. No, Luzmira no es falsa. Luzmira no. Bueno, en fin. Ya, Ariadne. Estamos metiéndole un canal de que si es falso o que si... ¿Qué es esto aquí? ¿Vivir del cuento? Vamos a ir a... Sí, sí, pero espera. Déjame saludar ahí a... ¿Ya te echaron ya? ¡Eh! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver. Espérame. ¿Y dónde veo eso? Ah, ya. Aquí, aquí, aquí. La construcción está consultando por promoción, publicidad, imagínate. Oye, distale el teléfono ahí de... Está el WhatsApp, el WhatsApp de lo que es promociones y publicidad. Se encuentra ahí en el link, en todos los links que están en la descripción de este video. Para la persona que me está preguntando cuál es mi nombre, mi nombre es Alejandro. ¡Oye! ¡Alejandro! O sea, mira, oye, no. Quiero saludar ahí a Giselle. Giselle, que me disparó en el Selemike, que era ahí, canaladrianfernandez, arrobaemail.com. A Giselle, gracias por eso. Y a Elber, que puso su nombre. Ya sé cómo se llama Elber, pavo. Sí. Pero no te lo voy a decir. Pues, pues. Hijo, dijo, échale un café a Romay. Échale un café a Romay. Ahí está Esperantivo en el Selemike, canaladrianfernandez, arrobaemail.com. Ese sonido secreto atrae, mira, monetización y profundidades económicas. Inti Ricardo también está reventando en el Super Chat. Dice, Adrián por fin Romay se declaró como un adorno. Eso es lo malo que tú tienes, Inti. ¿Viste lo que da un watch? Sí. Sí. Oye, saludar, saludar ahí a Giselle. Giselle Sardina. Sardina. Que fue la que sí, la que disparó ahí. La primera del Selemike. Oye, déjame saludar a la amiga Sandra Herrera, que me está saludando y mandando corazoncitos hace rato, pero ustedes no paran de aplor. No, no, muchas gracias. Yadira, ya te dije mi nombre. Giselle Sardina. Tengo el Selemike abierto aquí por si haga así. Sí, pavo. Que veo que la gente está como de ambuía. Yadira, me llamo Alejandro, Alejandro. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Oye, pero si la Sheva te dedica a esa canción, no es muy bueno. ¿No? Sí. Porque después viene Roberto. Ah, sí, después dice Roberto, no sé quién, no sé quién. Dice varios nombres. Sí, está bien. ¿En serio? ¿Escucha la canción? Cuando yo veo, me paso. ¿Escucha la canción? ¿Escucha la canción? No, es Alejandro. No inventen más. Oye, salúdate. Muchísimas gracias. Andrés Padrón. Selemikele, Adrián Fernández. Canal Adrián Fernández. Arroa email. Sigamos, sigamos. A ver, es que poner un yeso. Sí, sí, sigamos. No, 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 no. Menciona todo, Misha. Y mucho más a ti, que ya descaradamente te has puesto del lado del opresor. Descaradamente te tuviste que quitar la careta. Y con este videíto que vamos a ver y que estamos viendo, me das completamente la razón. Solo los mediocres, los que no pueden llenar aquí ningún lugar, son los que deciden volver a cantar en la isla miserable comunista. Isla Cárcel que flota en el Caribe. Si usted fuera un artista satisfecho, triunfador, aclamado en el mundo entero, usted no pensaría en ir a cantar a Cuba. No lo haría. Todos los que van a Cuba son un fracaso o están fuera de circulación. Vico sí, que dijo que iba a ir. ¿Dónde está Vico sí? Muerto hace años. Don Omar, que dicen que iba. ¿Dónde está Don Omar? Muerto. Musicalmente. Tito el bambino. ¿Qué fue? ¿Dónde está tipo el bambino? Tendiendo la cama. Con tu peste huele a ti. Entonces, ¿de qué me están hablando ustedes? La otra pelúa que fue el otro que nadie conoce. Todos los que necesitan ir a Cuba a sentirse artistas son porque son fracasados. Si usted fuera exitoso, si usted llenara conciertos en todas partes y usted tuviera una agenda apretada de trabajo y de éxito así, usted no pensaría en volver al reparto eléctrico. Pero como usted es lo que yo le digo que usted es, y a las pruebas me remito, un mediocre, usted para lo único que da es país. Vienen del mismo país, voy a ir para Cuba y voy a hacer una gira nacional por todas las plazas de Cuba. Como mismo tú dices, estamos en los Estados Unidos. Tenemos una yehuita como tú arriba de todos los artistas que no deja a nadie sacar la cabeza, no deja a nadie triunfar en esta pinga aquí porque es arriba de la gente, arriba de la gente. Ah, espérate. Ah, mira. El Micha no ha triunfado en Estados Unidos por mi culpa. Oye, la verdad que yo de verdad mi poder es, vaya, es inconmensurable. Mi poder va más allá de la visión humana posible. Inconmensurable. No, inconmensurable. ¿Qué quiere decirle eso? No, le descargué a la palabra esa. Inconmensurable. Inconmensurable. Oye, yo sé que es una palabra, Otavola tiene un léxico de locutor y eso. Vamos a buscar, momento de... De búsqueda. De momento de alfabetización. A ver, inconmensurable. Inconmensurable. El comunista y el alfabetización. Mira cómo tú te pones. No, es verdad. No, estoy loco. Mira. Alfabetización. No. Búsqueda guglística. Sí, es verdad. Tienes razón. Afrito. No me salen sinónimo, loco. ¿Inconfaqué? No me salen... Enorme. Ya. Es la única. Enorme. ¿Enorme qué? Pero no era más fácil. Otavola es decir que es enorme. Eso significa que es algo imposible de medir. Sí. Sí. Inconmensurable. Es como algo prácticamente infinito. Coño, la secre le descarga. Eso es. La secre le mete... Aplausos para la secre. No, aplausos, aplausos para la secre. Te merecen un gladiolo secre. Sí, sí, sí. No. Inconmensurable. Ya, la incorpora a mi vocabulario. Ya me voy a bajarme para subirme para arriba. Estoy medio en el sótano. Oye. Romay se va enterrando ahí. Tú te le vas cuando vas al garaje. Para el garaje estoy yo metido. Ya. Mira, dice Radiel que es sin medida, ¿oíste? Sin medida. Ya está. Vamos a darle. Soy lo más cercano a la divinidad suprema. Imagina tú... A ver, Micha, te pregunto. Yo me he hecho millonario lucrando con el dolor del pueblo cubano, lucrando con el dolor tuyo. Porque ahora mismo tú te pones como la víctima mayor. Fíjate, los artistas no pueden triunfar en Estados Unidos por culpa de Otavola. Como si los artistas americanos no estuvieran críticos que les dieran horrores. Y ellos triunfan porque triunfan porque son talentosos y tienen buen equipo de trabajo. Como si los artistas españoles no tuvieran la prensa. Adrián, porque a ti también tú... Ahí me están dando horro. Bájame ahí el penúltimo Super Chai. Gracias ahí a Michelle, Michelle, Michelle. No, no. Gracias a Elber que está súper activo, reventando en Super Chai. E invitándolos a todos a ir a Sene Michael, el canal arianferlander.com. Bueno, para el que me pidió el saludo, saludo porque no vi... Es Elber, ¿no? Es Elber que me dijo que le saludaran. Bueno, Elber. No hace falta un Super Chai. Yo te saludo a ti. Si tú estás negativa monetariamente, yo vengo... No importa, ¿verdad? Oye, igual que a Michelle Plows. Gracias, mi hermano, por reventar ahí en Super Chai igual. Saludo también para Ariel, Paseburucos, Spartan, Fran, José... Ah, porque no saludamos hoy al inicio del video. Se saltó esa parte. Porque tú estás nada más pensando... Porque a qué le interesas, Adrián. Yo soy el humilde para los humildes. Aquí yo soy del pueblo. Tú no tiras a quien quiera que salude aquí por esto aquí. Yo siempre he saludado a todos los días. Es caro ya. Yo te saludo a ti aunque estés negativa. No lo cojas a lucha conmigo. Dice, esta vez la yegua de Sahuacatá está hablando exaltadísimo ahí. Una leyenda de viviente puso. Una leyenda de viviente también echa su disparo. Sí. ¿Quién es una leyenda? ¿Tú te sabías quién era? Ese es ese. No, pero ve. Ese es el perfil de los que te hablabas. Sí, de los que tú me hablabas. Pero bueno, eso es su normal. Ahí está Carlos Ramos. Oye, vamos a darle, vamos a darle. Mira cómo lo detuvimos. Mira cómo lo detuvimos. Déjate berriado. Berriado. Rosa detrás, azocándolo, sacándole todas las fotos, como si los artistas de Hollywood no tuvieran en la puerta de su casa paparazzi todos los días tomándole fotos y escribiendo errores sobre ellos. Pero el tercer mundo más profundo, la brutalidad, el excremento cerebral enquistado en esta cabecita no da para pensar otra cosa. Vamos a seguir oyendo esto, por favor. Si tú hagas algo extraordinario, te sale ella, bam, 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 bam. Y la gente que te sigan pagando tu finca, y la gente que te sigan eso, yo terminé. Que estoy ganando, que tú sigas con tu lengua arriba de mí, con tus ojos arriba de mí, y que mis hijos te sigan viendo sin necesidad arriba de mí. Entonces sé que habla con razón ahora. Espérate para ahí y tus hijos me ven. En tu casa ven mi programa. Si tú me desprecias y tú sientes que tu fracaso ha sido porque yo te critico. Quiero decirte, querido, que este banner está todos los días en este programa. Este programa es para personas mayores de 18 años. Si tú dejas a tu hijo ver este programa, entonces es que a lo mejor tú no estás haciendo tu papel de padre como corresponde. Si te sientes ofendido y te ofende, que lo vean. Hay otras muchas personas que lo ven con sus hijos y se divierten. De hecho, hay muchos niños que han nacido viendo este programa. Pero aún así, este programa tiene el disclaimer este de que no es contenido para menores de edad. Deja ver qué más me dijo el oso prudente. Usted y todos los cubanos bajando para Cuba, y la gente entrando carros, y la gente lleno de pymes y eso ahí. Y la gente acabando. Entonces los artistas aquí aguantando la escalada. Espérate un momentico, espérate un momentico, espérate un momentico. No me voy a detener en las ofensas homofóbicas porque ya tú sabes que de estos de estos de estos tarecos lo único que puede salir es eso. Porque yo creo que realmente ellos los erotiza mi sexualidad. Ellos en su cabeza machista, tercermundista y mediocre. Ellos tienen que sentir una una lucha interna entre yo que soy gay. Yo que les pongo el pie. Yo que los controlo. Yo que los hago hacer lo que yo digo. Esa es esa dicotomía tiene que volverlos locos a ellos. Pero como este pero como este tipo tan debilucho nos obliga a hacer lo que él quiere. Bueno, mi hijo, será que a lo mejor soy más hombre que tú, aunque no tengas Eva ni hijo regado por ahí. ¿Verdad, Micha? Es duro, es duro, es duro, es duro. Dice Micha, la gente entrando para Cuba, yendo para Cuba, entrando carros. Tú los oyes y te parece que vamos a ver el aeropuerto de Varadero, por ejemplo, que es uno de los más importantes. Y lo vamos a ver lleno de aviones y la gente haciendo cola como el aeropuerto de Miami para entrar. Y los oficiales de aduana y migración no dan abasto. Tú oyes al Micha y tú dices, ¿cómo? Lo que está yendo para Cuba es candela visón y son cientos de miles de millones. Bueno, hazme ahí un momentico un zunín al aeropuerto de Varadero ahora mismo. Este es el aeropuerto, uno de los más importantes, el polo turístico más importante de Cuba. Y está así, sin esta avioneta ni de fumigación. Pero tú oyes al Micha y en su cabecita hueca. Porque ellos oyen cuatro comemierda tarjetero, cuatro descarados que hacen negocio con la dictadura, que están mandando carro para allá. Y ellos en su mente subnormal, lo único que hacen es fabular. No buscan información. Mira los vuelos, Micha, cómo van para Cuba. Mira, todo el mundo entrando a Cuba. Todo el mundo gozando en Cuba. Yo no sé. Hace falta que vayas. Hace falta que hagas tu gira. Y hace falta que la OFA te la meta doblar en cuatro. Hace falta, Micha, para que te quedes allá. Porque yo lo que quiero conseguirte es la multa de la OFA. Para que como tú no la vas a tener dinero para pagarla, porque tú no vas a pagar 70 mil, 80 mil dólares de multa, ciento y pico mil dólares de multa. Lo que yo quiero es que por miedo, que tú tienes más miedo que dinero, te quedes en el reparto eléctrico del que nunca debiste haber salido. Vamos a seguir viendo este. Aceres. Cogió a todos los artistas, a todos los artistas. Aceres. De una generación. Aceres. Mi hermano, se le han encarnado a todos los artistas. Aceres. Aceres. Aceres, mi hermano. Ya ni quieren ni cantar. Aceres. Tengo colegas míos que no quieren cantar. Aceres. Aceres. Espérate, para ahí. ¿No quieren cantar por mí? Fui yo que le apagó la música. Fui yo que le desconectó el teléfono, el micrófono. ¿O será que los amigos tuyos se dieron cuenta que mientras no busquen un equipo profesional, seguirán cantando en cuanto timbiriche y cuanto cabaretucho aparezca? ¿Eh? ¿Eh, micha? No te va tan bien, hijo. Asúmen. No te va bien. Tu disco con Emilio Estefan ha sido un... No te escondas, que... No te escondas, vamos. Mira, muestra el rostro, vamos. Sí. Que cabaretucho, mami. Mami, esa manera está cómica, amigo. Cabaretucho, mío. Tú estás loco. Eso me voy a decir Carlucho. No, porque ese me... No, chico. Tú mal interpreta todas las cosas. Como dicen Cucurucho. Cucurucho, sí. Cabaretucho, así. ¿Ya? ¿Por acaso? Yo me tiro con la ola, bro. Yo me espanto la risa. Te lo juro, bro. El día que me subió a mí y todo, es cascaraba. Yo me tiré en la risa. ¿Sí? Sí, mío. Él te vio, te vio. Te vio, ¿sabes? Me importa a mí que me vio. ¿Y qué te dijo cuando te vio? Normal que, hombre, yo consejo. Sí. ¿Pero qué te dijo? Oye, estás... ¿Tú estás bien o estás mal o estás...? ¿Cómo te dijo? No, no me dijo eso. ¿Cómo te dijo? No me dijo... No puedo decirte lo que yo hablo tras bastidoras. ¿Sí? ¿Tú hablas mucho tras bastidores con él? No, yo hablo lo normal, lo esencial. No, 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 no. Porque yo sé que más de la mitad de la gente que hay aquí no habla con él. Eso no es normal hablar con él todo el tiempo. No, pero bueno, yo tengo la posibilidad de hablar con él y... ¿Y qué te comentó? La gente critica a Otáola porque Otáola hace un papel ahí, ¿me entiendes? No hace un papel, es lo que él se... Él es así. Él es así en pantalla. Pero detrás de... ¿Es una persona tierna? No es tierna, padre. El que conoce Otáola en persona es como decirte la diosa, Ceres. La diosa es una cosa... ¡Ah! Pero cuando tú vas a su casa es... Es otra etapa, ¿me entiendes? ¿Cómo has sido entonces contigo cuando tú has ido a su casa? ¿A la casa de quién? Yo nada más fui una vez. ¿Y cómo tú sabes que eres así? Porque yo lo conocí ahí en el radio. Hola, Romay, no sé qué. Me ha dejado. Veá, otra etapa. Una etapa normal. No es... Es cariñoso. ¿Eh? Es cariñoso. Es cariñosito, veá. Es cariñosito, veá. Es cariñosito, pero... Como te gusta a ti que la gente... Como te gusta a ti que la gente... Como te gusta a ti que la gente... O sea, tú eres fanático de eso, Ceres. No, es que quiero enterarme de las cosas. No, pero es otra etapa. ¿Sí? Es otra etapa. Es un ser humano normal. Normal. Como a todo el mundo. ¿Y por qué tú... Es un ser humano normal... Porque yo sé que él tiene una pila de tractores que no están de acuerdo como él se expresa en las redes, Ceres, pero... Si tú lo conoces, ya te das cuenta que lo que está haciendo es un programa. A ti te ha tratado... Bien. Espléndidamente. A mí, a cualquiera. Papi, yo nada más he visto tal vez una sola vez en mi vida. ¿Sí? El día que llegué a Cuba que fui al rancho. Ya no lo he visto más, pero decimos nada. ¿Y te fue bien ese día? Espectacular. Positivo. ¿Sí? Claro. Tú lo ves de una pila de ideas ahí, él no duerme, papi. Es una pila de ideas que tiene y... Está tostado. Está loco. Está... Está bueno, está bueno. Ya sabemos ya. Es una superinteligente serie, mira. Él la gente lo ataca, pero la gente que lo ataca lo ve. Claro. Y tiene montado 17.000 vistas en su programa y es el YouTube que más vistas tiene en Cuba, de cubano ahora mismo. Mira lo que dice, mira lo que dice Roinel el Papa. ¿Qué dice el Papa? Yo no lo veo aquí a ver. Yo no lo veo aquí a ver. Es el comentario ahí. Está... A ver, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Yo... Pero ve, pero el Papa lo ve. Sí. Normal. Tiene... ¿Quién es el que... El YouTube que más seguido, el que más vista coge en vivo? Otahola. Normalmente. Aquí de cubano. Otahola. ¿Cuántos detractores tiene? Todos los que me van a atacar a partir de este programa, para todos los que me están atacando, lo que me van a atacar. Pero todos los que me van a atacar, mañana van a las cinco y media y lo ven. Claro. Para que tú lo veas y a ti no te gusta Otahola. Es lo que yo no entiendo todavía aún. ¿Entiendes? Darlo por loco. ¿Qué fue lo que dije yo? Miquel Mincuba, brother. No lo dejan caso a Otahola. Que vengan a Otahola en su talla. Lo ignoren a la gente. ¿Cuánta gente ahora mismo tú tienes ignorando que no tienen vida? Porque tú eres un... El YouTube para mí es el YouTube más duro que tiene Cuba de las farándulas. ¿Cuánta gente que tú tienes ahora mismo ignorando que la gente se han preguntado y tú y no tienen vida, brother? Para ti. Nah, pero hablemos otra cosa. ¡Ah! Porque él me pone el 3D a mí y yo cuando lo pongo el 3D a mí, mira cómo se pone, mira. Mira, 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 que lo dejamos ahí en pausa. El YouTube performan en el escenario es cada vez más aburrido, es el mismo desde que llegaste a Estados Unidos. Ay, tú sí suenas. Dice que tú sí suenas. Está perdido el audio. Y dice, oye tú si suena. Está perdido en la interpretación. Pero ese no lo canta el michael. Oye tú si suena. Se lo canta el michael. Ah, ¿verdad que sí? Tú estás frito. Estás frito de tú. Y habla de música. ¿Tú dices este? ¿Tú dices? Hasta yo sabía. ¿Qué es tu pensada? No, no, no. Porque yo como lo veo así, yo no te voy a decir ni quién me imaginé. Cuando lo veía así. Ah, jorobado, sí. Sí. Cuando lo veía así, interpretando. ¿Qué de la vida es el único? El único está estrenando. Tiene sus ganas de YouTube temas y todo. Vamos a dedicarle un especial. Y a Cere, coño. El único, bro. El único, papi. ¿Qué de la vida es el insurrecto? No estoy reviviendo aquí las leyendas. No, de Riedon. El insurrecto, coño. El insurrecto. No, cuando él dijo. Me río porque cuando él dijo eso. Yo lo que me acordé así es. No es de... Oye, tú si suena. Ahora estoy en el bombo. De Jerko. Como tiene más o menos el mismo melodía. ¿Sale? Pero ahora estoy en el... ¿Pero tú quieres decir que Jerko está jorobado? No, de la canción. Entonces, coño, es Jerko Forever. Pero tú dijiste que cuando lo viste ya estaba jorobado... No, porque no combinaba Jerko Forever con un jorobado, un micha. Entonces... ¿Y qué artista de género cubano está jorobado? Que tú veas que está todo encorvado. No, no, está encorvado. Pero él se refiere con ese encorvamiento al micha que es alto. Por eso te dicen. Porque como el micha es alto... Y tú sabes que la gente alta a veces se encoma, pero el micha no está encorvado. No. ¿Eh? Dale, tú si suena. Y aquí la estás dando toda. Aquí está. Ahora mismo haciendo moño en Tropicana. Oye, tú si suena. Papi, no me estés parando. No te ríes. No pares más videos. Pares. Papi, la gente está bien. Tú pares videos y la gente se desenfoca en la noticia. ¿Por qué te ríes? Yo no me estoy riendo de nada. Yo no estoy para eso. No, miren. Oye, artista, yo no estoy para eso. Que este es quien jipee a la gente. Yo no estoy aquí. No, yo no estoy jipeando a nadie. No, yo no estoy para eso. No, que me después... No, que te veo con una sonrisa en el rostro. Dice, no, que ya hoy en el mod ya la gente me está conociendo y estoy en la calle. Yo no estoy para eso. Yo agujero y todo eso. No, es verdad que cada vez que yo paro a... No, no, lo dejaste con el micrófono en la mano, tocado. Lo dejaste. Lo dejaste. Ya, eso es un meme ahí. Eso es un meme. Papi, tú estás loco, mío. No, lo dejaste positivo ahí en su hábitat. En su hábitat. No. No. Ya, papi, ya. YouTube piensa que está... Claro que la gente se aburrió de verte. Mira, el oso Prudencio apareció. Claro que la gente se aburre. Si tú eres un artista que no te reinventa. Si tú eres un artista que cree que ni cantando, ni bailando, ni haciendo espectáculos, la gente te va a querer ver. Tú estás equivocado. ¿Quién eres tú para que la gente pague una botella de nada, de meao en 250 dólares? ¿Quién eres tú, Micha? Nadie. 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 No eres nadie. No has demostrado nada. Mientras más grande, más penco. Eso es lo que eres. ¿Qué pena me das? Ojalá que vayas a hacer tu gira. De verdad. Ve a hacer tu gira en Cuba y quédate allí. Fuera. Y métete siete, ocho meses en Cuba haciendo gira. Dale. Hazlo. Hazlo. Y invita a Yomil. Para que tu amigo Yomil, el que te recibió y te dijo Cuba es de todos los cubanos. Lástima, tú no le pudiste decir lo mismo de Miami porque aquí no puede venir. Vete a hacerle los coros, hijo. Dale. Vete para allá. Vete a hacerle los aplausos de foca a la dictadura. Te deseo suerte, Micha. Ojalá te llegues rápido. Hay, Bori, Bori, Bori. Todo lo que tocas, hijo. Todo lo que tocas lo conviertes en... Un problema. Qué barbaridad. Bueno. Fueron las palabras de Otavola. ¿Qué tú crees? Tú siempre me dices a los... ¿Qué tú crees? Bueno, ¿qué tú crees? Déjame saber tú ahí en los comentarios. ¿Qué tú crees que tu mundo tiene una opinión a hacer? Claro. ¿Tú el mundo es libre de dar una opinión? el Micha es libre de dar la opinión de él el que está en el chat que lee la opinión que lee la gana uno nace libre y uno habla lo que lee la gana sí pero mira la hora que son ya las 11 y casi las 12 de la noche y vamos a hacer el video de reacción al tema de Ardo así que no te despedes no te despedes seguro que venimos enseguida enseguida vamos regalando tu tremendísimo like comparte y comenta y se le marca el canal en Instagram RomaylaSangre guión bajo oficial síguenos por ahí que estamos subiendo videos cómicos para que ustedes Guarachén Adrián Fernández YouTube guión bajo en Instagram Lizeth Semper en Instagram también así que síguenos ahí todos los enlaces en la descripción de este video descarga la radio en la página web acá es adrianfernandestv.com de todos modos el enlace está en la descripción del video vete descargando la aplicación de la radio en lo que regresamos porque venimos en breve dice tu amigo que te envió otro Sele Michael ¿sí? no a mí me está mirando a mí Adrián déjame decir bueno no sé a quién de los dos hazle Michael un ratito dale gracias en breve no te pierdas nada